Un hombre fue asesinado a bala en el barrio Los Caimanes, ubicado en el corregimiento de Ayacucho, a 15 minutos del corregimiento de La Mata del municipio de La Gloria Cesar. La víctima mortal de este hecho respondía al nombre de Fernando Toro Pardo, de 31 años, natural de La Gloria, quien según las autoridades, se encontraba en la terraza de su casa, a donde llegaron varios sujetos en una camioneta que habían hurtado placas FSK 920. Uno de estos se bajó del vehículo, se bajó y realizó algunos disparos al mencionado. No conforme con esto, los delincuentes que se identificaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo siguieron hasta el interior de la casa. Pero Toro Pardo, estando herido, saltó un cercado donde cayó debajo de un árbol de limón, pero infortunadamente pereció. Ante tal situación, las autoridades fueron avisadas por la comunidad, por lo que llegaron a la zona y procedieron a hacer las investigaciones del caso. Péritos judiciales hicieron la inspección técnica al cadáver de Fernando Toro Pardo y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Huechica para la necropsia de rigor.